¿Estás listo? Muy interesante. Así que, ¿qué les parece si lo vemos juntos? ¿Vamos? ¡Dale! En el último Star Citizen Live del que participaron John Crew y Ben Curtis, nos comentaron diferentes noticias sobre naves militares. Nos hablaron del daño físico que se le puede ejercer a una nave, continúan trabajando en él, y será un aspecto del cual habrá que tener mucho cuidado, ya que hará que el jugador cambie drásticamente su forma de volar y jugar dentro del universo persistente. En este punto entrarán en juego los materiales o la resistencia de cada nave para soportar una determinada cantidad de daño. No todos los materiales serán iguales, sino que algunos serán únicamente destinados a naves del tipo militar. Cuando esto se encuentre completo, junto con otras características, las batallas cambiarán, ya que habrá diferentes puntos vitales en las naves para dejarlas fuera de combate o en estado crítico. Y esto se va a poder lograr de forma rápida, a diferencia de que si quisiéramos hacer explotar al enemigo, lo que nos va a tomar mucho más tiempo que en el estado actual de juego. Tenemos que diferenciar una nave civil de una militar a pesar que algunas comparten determinadas características. Escudos, armas, cantidad de estas, interiores exclusivos del tipo militar o similares. No será lo mismo una Relian Core que una TANA o un Hornet F-7A que un F-7C. Nos comentan que gracias a las mejoras que ha recibido el sistema de fuerzas, acción y reacción, junto con las próximas mejoras del soporte vital, las naves del tipo Dropship como la Brawler o Valkyria van a cobrar más sentido y realismo. Se le tendrá que dar más importancia a todos los aspectos que las rodea. No será lo mismo llevar 20 tripulantes en la Valkyria que intentar llevar 40, ya que el soporte vital que posee dicha nave no será capaz de producir el oxígeno suficiente para los otros 20 tripulantes que estaría llevando de más. La cantidad de asientos para ellos también será importante porque allí entrará en juego el sistema de fuerzas de acción y reacción, el cual podría causar hasta la muerte de un jugador por malas maniobras del piloto. Por ello es muy importante que los tripulantes viajen asegurados en sus lugares. Como sabemos, varias características nuevas están siendo introducidas para ser utilizadas principalmente por aquellos que lleven a cabo el dogfight espacial. Esto traerá aparejados cambios en los valores de la nave a nivel físico como también en armas y componentes. Buscan que el rol del piloto cobre más fuerza y se pondere por sobre la nave, sin importar qué tan fuerte sea ésta. Luego nos hablaron de la modularidad, un tema candente que viene ya de larga data. Para resumir, han dicho que todas aquellas naves que en su etapa conceptual fueron ofrecidas con la capacidad de ser modulares, mantendrán dicha característica. La primer nave en la que se aplicará esta tecnología será la Retaliator. Con esto pulido, otras naves seguirán a la nave de Aegid Dynamic. Claro que la modularidad no es la solución a la falta de variantes en tal o cual serie de naves dentro del universo persistente. Por ello, consideran crear nuevas naves que sirvan de variantes para cada rol que tiene Star Citizen, ampliando así la oferta para los jugadores al momento de elegir qué nave utilizar en el universo persistente dependiendo del rol que prefieran. Hoy en día, para el Salvage, por ejemplo, solo hay dos naves destinadas a dicho rol. Son la Reclaimer a gran escala, podríamos decir, y la Vulture a nivel más personal. Y así podríamos citar varios ejemplos más. Bueno, allí es donde quieren generar este abanico de ofertas para los jugadores, lo que obviamente servirá también para seguir financiando el proyecto. Habrá más vehículos por venir, nos dicen entre ellos. Un tanque similar al Nova que va a contar con tecnología Grablev. Sí, para quien no sepa, esta tecnología es la que posee la moto Dragonfly o la Prowler. Tengo que hacer un paréntesis acá, recordando el preguntas y respuestas del tanque Nova donde comentaron que no querían hacer un tanque con esta tecnología por la fragilidad que este presentaría. Bueno, parece que ahora han cambiado de opinión. También nos hablan de vehículos utilitarios tales como una ambulancia para socorrer heridos en el campo de batalla. Además de esto, si aún no estás sorprendido, te cuento que están estudiando la creación de vehículos que sean capaces de sumergirse en el agua, que es algo que tienen en carpeta y quizás pronto haya novedades. De momento queda solamente en eso, todas las naves o vehículos que se están desarrollando, que están trabajando las podremos encontrar en el tracker del roadmap y no hay nada más que eso salvo obviamente algún concepto que de momento no ha sido anunciado. Nos dicen que el portanaves Kraken no se encuentra en producción. Referente a naves en particular y para ir acelerando este video nos comentan que la Gladiator, una de las naves más antiguas en el universo persistente fue actualizada no hace mucho tiempo atrás, pero seguirán retocándola en los parches venideros. La Hércules M2 obtuvo muchas quejas en su salida por no tener un espacio de cocina para la tripulación algo que otras naves del tipo similar sí tienen y aquí reconocen que fue un error y se les ha pasado poner dicha sección por lo que será actualizada y le colocarán esa cocina. Tanto la Idris como la Javelin que vemos actualmente en el universo persistente son versiones obsoletas y no son lo que veremos en la versión final de Escuadrón 42. Al no estar actualizadas o terminadas no pueden ponerse como disponibles para que aquellos que hayan pagado 1500 dólares en el caso de la Idris o alrededor de 3000 dólares en el caso de la Javelin puedan pilotearlas. Lógicamente que esas cifras no las mencionaron y te las estoy recordando yo. Estas dos inmensas naves no estarán disponibles en el universo persistente hasta que no salga el primer capítulo de Escuadrón 42 porque no quieren revelar nada de sus versiones finales. La Carrack también fue mencionada, más precisamente su sistema de antenas algo que destaca de esa formidable nave de Anvil. Estas antenas serán útiles cuando los puntos de salto estén disponibles en el universo persistente. El tanque Nova que actualmente tiene un alcance de fuego de 1.8 kilómetros verá incrementada esa distancia en un futuro ya que quieren que posea un rango más extendido. También mencionaron a la Pegasus. Nos dicen que no se encuentra en producción pero está confirmada para ser parte de la triología que ofrecerá Escuadrón 42. Y presta atención si compraste o estás por comprar una flamante Scorpio de la constructora RSI porque confirmaron que la torreta con sus cuatro cañones de tamaño 3 va a poder ser utilizada con una Play por el piloto pudiendo de esta manera tener las ocho armas de tamaño 3 disponibles sin necesidad de tener un copiloto. Y hablando de naves de la constructora RSI nos hablan de la Polaris. Esta nave no está actualmente en producción pero estuvieron trabajando en algunos aspectos de ella como la zona de dormitorios para la tripulación y alguna que otra zona por lo que ha aumentado un poco de tamaño. Gracias a esto ahora en su hangar podrán caber naves como un Hornet, un Sabre o un Scorpio. La serie Vanguard que fue actualizada no hace tanto tiempo atrás y entre sus mejoras se le colocaron una especie de mini orugas en lugar de las viejas ruedas que poseía. Bueno, aquí es donde va a recibir próximamente una modificación recibiendo la tecnología de orugas que posee el tanque Nova. También mencionaron a la Genesis Starliner. Sí, esa hermosa nave de pasajeros que muchos esperamos. Nos dice que si hemos prestado atención al lore encontraremos muchas variantes de dicha nave a diferencia de otras que solo tienen dos o tres. Al ser muchas las variantes de la Genesis no van a trabajar en todas pero sí quieren que sea parte del juego la versión militar. Aunque claro, según lo planificado de una u otra manera la versión civil será la que primero comience el desarrollo de ambas. Por último nos hablan de la Prowler. Esta será otra nave que va a recibir cambios. Sabemos que su característica más importante es el sigilo y van a trabajar en ella para hacer que esta nave sea realmente sigilosa ante los radares enemigos. Bueno señores, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, servido e informado. Ya saben que pueden dejarnos esos likes para apoyar el canal, para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo y si no están suscriptos, bueno, suscribirse porque siempre van a ser bienvenidos. Recuerden que pueden seguirnos en otras redes sociales que van a encontrar acá abajo en la descripción del video. Dejen sus comentarios que siempre me encanta leerlos y responderlos a todos. Así que sin más nos vamos. Como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós. 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 Gracias por ver el video.